Hola amigos de Educando con Vídeos, hoy veremos cómo dividir un archivo PDF de varias maneras totalmente gratis y sin programas. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar un like o hacer algún comentario sobre la utilidad o no del vídeo. Para comenzar vamos a abrir una pestaña en nuestro navegador web y vamos a buscar I Love PDF. Hacemos clic en el primer resultado, en este, una vez en la página buscamos y hacemos clic en dividir PDF. Ahora vamos a seleccionar archivo PDF, elegimos nuestro archivo, en el caso de tomar este, le damos a abrir y una vez que ha subido el archivo tenemos cuatro opciones, ahí dice que va de la página 1 a la 240. Tenemos cuatro opciones para dividirlo. Dividir por rangos y extraer páginas. Vamos a empezar a dividir por rangos. Aquí tenemos dos opciones, rangos personalizados y rango fijo. En rango fijo lo que nosotros hacemos es ingresar la cantidad de páginas que queremos que tenga cada documento. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner 60 páginas y ahí me muestra que el rango 1 va a estar de la 1 a la 60, el 2 de la 61 a la 120, el rango 3 de la 121 a la 180 y el rango 4 de la 181 a la 240. Y después tenemos rangos personalizados que acá nosotros le decimos cuánto queremos que tenga cada rango. Entonces en este caso desde la página 1 a la 90, el primer rango añade otro rango, le voy a poner de la 91 a la 150 y voy a añadir otro rango y le voy a poner de la 151 a la 240. Tiene la opción de unir todos los rangos en un solo pdf, pero bueno, si lo estamos tratando de separar, no entiendo para qué es esa función, ¿si? Una vez que tenemos hecho esto, le damos al botón que dice dividir pdf, ahí lo está dividiendo, ya lo dividió, ahí nos va a abrir la descarga automática y acá les quiero hacer una aclaración, lo descarga en un archivo rar o zip, ¿si? Bien, y ahora vamos a ver, ahí abajo nos lo está descargando aquí, es un archivo zip, le vamos a dar a abrir, abrir y este archivo comprimido tiene los tres rangos, perdón, los tres pdf según el rango que nosotros seleccionamos, si, si no saben cómo utilizar el winrar o winzip, me lo dejan en los comentarios que haré un vídeo explicándolo. Ahora vamos a volver para atrás, vamos a seleccionar nuevamente el archivo para ver la otra opción, elegimos el mismo, le damos a abrir, ahí lo cargó, de la 1 a la 240 y vamos a ir a extraer páginas. Aquí en el extraer páginas, el modo extraer todas las páginas, lo que nos permite hacer es separar todo el pdf, en este caso uno de 240 páginas, en un pdf por cada una de las páginas, si vamos a seleccionar páginas, lo que nos permite hacer es nosotros decirle a la aplicación, a la y los pdf, qué páginas queremos extraer, por ejemplo, yo voy a seleccionar, qué se llama, la 1 y la 100, si, y acá volvemos a tener la opción de unir, en un solo archivo de pdf, vamos a tiblar, unir en un pdf, le damos a dividir pdf, ya lo dividió, ahora va a abrir la descarga automática, y como es un solo documento, lo unió a las dos páginas de un pdf, lo descarga como pdf, le damos a guardar, ahí lo descargó, hacemos clic, lo abrimos, y ahí tenemos las dos páginas que seleccionamos, la 1, que es la tapa, de este libro de Julio Darne, La vuelta al mundo en 80 días, y la 100, espero que les haya gustado el vídeo, ante cualquier duda, me lo dejen en los comentarios, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y dejarnos un like, nos vemos en el próximo vídeo.